Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo Karina y Timoteo confirman regreso para el 2022 Regresa la infancia, la animadora Karina Rivera y el tierno dragoncito Timoteo compañero con el que alcanzó la fama en la televisión se reencontraron en un set de tv donde sorprendieron con un importante anuncio Timoteo aclaró que sus proyectos saldrán a la luz el próximo año Estamos pensando muchas cosas y todas esas cosas tienen que suceder en el 2022 Ya falta poquito, dijo el personaje interpretado por Ricardo Bonilla Ambos decidieron no dar mayores detalles, sin embargo ninguno descartó que esto no sea posible Lo dejamos ahí, pero tiene que ver con Karina Rivera y Timoteo, sostuvieron Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente vídeo informativo